...nuevo aumento o incremento de la tarifa de taxis. Claro, volvamos en el estudio de costo que arrojó un desfasaje de más del 70%, ayer lo decía justamente Belín Mancharín, y los taxistas están esperando por lo menos un 40% en que se actualice la tarifa. Está nuestro compañero Pedro Leí para contarnos un poquito más. Pedro, buen día. Bueno, Eva. Ponti, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, incremento en lo que es la tarifa del taxi. Esto, vamos a decirlo, va a salir, aparentemente se va a tratar sobre tablas, así en el Consejo Municipal. Digo esto en el marco del reclamo que venían sosteniendo ya desde hace varios meses los taxistas de nuestra ciudad con respecto a un incremento en la tarifa que acompaña la propia inflación de lo que está sucediendo en este 2023. En esta situación, vamos a hablar aquí con Mario Sesca. Bueno, Mario, ¿qué va a suceder? ¿Se da finalmente el aumento? Buen día. En el día de hoy se va a dar tratamiento en comisión, ya que el lunes quedó abierta la Comisión de Servicio Público para tratar en el día de hoy el aumento de la tarifa. Si lo vota la comisión, va a parlamentaria, en parlamentaria los jefes de bloque deciden tratarlo en el recinto, y bueno, si hay tratamiento y se vota, hoy saldría, porque mañana, por ser feriado, no funciona el Consejo, así que la sesión de mañana la pasan el día de hoy. Sería casi automático. Y prácticamente va a ser un trámite rápido, sí, rápido porque ya esto se venía hablando, llegó el estudio de costo el día lunes, los concejales ya están todos informados, hay un atraso que en el estudio de costo es el 70%, y bueno, lo van a dar aproximadamente un 35%, un 30 y pico por ciento. El promedio entonces del incremento, obviamente con las tres tarifas que se tiene, la diaria, la del día sábado y el domingo, es de un 30 y... Aproximadamente un 35%, eso es el valor que teóricamente los concejales iban a aprobar, ¿no es cierto? Mario, en este sentido, ¿cuándo había sido el último incremento y cómo consideran ustedes que impacta propiamente en el taxista con esta diferencia de lo que fue el estudio de costo y lo que finalmente se da? Bueno, nosotros el último aumento que tuvimos fue en el mes de diciembre, y en el transcurso del año sumamos un porcentaje, sumado a los distintos porcentajes, un 90%. Indudablemente que después del fin de año hasta el día de hoy ha habido infinidad de aumentos. El planteo que nosotros lo venimos haciendo a los concejales fundamentalmente es de que más allá del estudio de costo que demuestra un atraso importante, lo que tenemos que ir recuperando lo que va a dar la inflación. O sea que el usuario lamentablemente va a tener que soportar los aumentos, pero no porque aumentan la ganancia y la rentabilidad del servicio, sino porque vamos a ir corriendo detrás de la inflación. Este primer tramo, indudablemente, va a ver que allá por agosto o septiembre va a ser otro estudio y finalmente veremos qué pasa en el transcurso del año con la inflación. No depende absolutamente de nosotros. En el marco también de este incremento está la revisión de aquí a unos meses. Claro, la revisión estaría dentro de cuatro meses, más o menos, de acuerdo a lo que se va dando los índices de inflación que marca el INDEC. Mario, con respecto a esto, hubo críticas de la Presidenta del Consejo Municipal en las últimas semanas expresando que si los taxistas quieren un aumento, que saquen los coches a la calle, que no están cumpliendo el cronograma. ¿Cómo lo ve eso? ¿Cómo lo ve más allá de la apreciación de la Presidenta de un Consejo en lo que es el usuario del servicio de taxis? Bueno, mira, nosotros estamos en lo posible y dentro de esta situación económica de brindar el mejor servicio. Nosotros creemos que hay una mala información de parte de la Presidenta donde hay muchos reclamos de los chicos que salen a las cinco de la mañana cuando salen de los boliches. Pero después, el resto de los días y del tiempo, lo que queremos es que haga un cronograma de pasajeros, porque en este momento nos están faltando pasajeros. Máximo es cuando han agregado una cantidad de licencias que se determinó en un momento que había una explosión de demanda terrible, porque habíamos salido de la pandemia, porque la gente empezaba a querer disfrutar un poco después de tanto tiempo encerrado. Bueno, ahora la restricción es terrible. Se puede asegurar que después de las ocho de la noche, los días de semana, no queda gente en la calle. Acompaña la inseguridad. Acompaña el tema de la inseguridad, el tema de los bolsillos cortos y que la realidad económica va cambiando minuto a minuto. Mario, también notan ustedes que están compitiendo en la oscuridad, por ejemplo, con diferentes aplicaciones, ese ejemplo Uber que de a poco se va metiendo en la ciudad. Mirá, nosotros Uber o cualquier otra aplicación hemos convivido toda la vida con los remises truchos. Uber o cualquier otra aplicación son remises truchos. O sea que a nosotros eso no nos cambia. El usuario que está acostumbrado a tomar el taxi va a seguir tomando el taxi. Nosotros lo que queremos a ese usuario dentro de la posibilidad de ir dando el mejor servicio posible. Se ha venido renovando la flota con el ingreso esa chapa nueva también una cantidad importante de autos nuevos y lo otro estamos tratando en lo posible de irlo renovando. Fonte, Rocío, con respecto a toda esta situación sacamos hasta el machete vamos a decirlo para hacer una comparación. Esto se va a tratar ahora. Es reciente un aumento en promedio del 35% en promedio decimos como bien lo expresaba Mario y vamos a dar estamos cada uno con un machete Mario a lo que es la tarifa vigente ahora actual y a lo que se iría digo esto en el marco de lo que se va a charlar o ser efectivo. A ver, tarifa vigente ahora actualmente tarifa 1 aquella que dice 1 cuando uno se sube al taxi que es de lunes a sábado de 6 a 22 horas ahora la tarifa vigente es la bajada 287 pesos y la ficha 13 con 60 ¿cuánto seguiría esta que es la más común para decirlo de lunes a sábado de 6 a 20? La de 1 la común digamos bueno esa se va 387 la bajada de bandera y 18 con 30 la ficha de 287 a 387 exacto 100 pesos la bajada de bandera de la tarifa más común la otra de lunes a jueves de 22 a 6 la tarifa de la madrugada vamos a decirlo ahora actualmente tarifa 2 335 con 50 y la ficha 15 con 40 ¿cuánto se va esa de 335 con 50? Se va a 552 y 20 con 80 la ficha también el incremento así y la última feriados y domingos las 24 horas viernes, sábado y víspera feriado de 22 a 6 tarifa 3 348 con 50 ahora 15 con 40 la ficha también y se va a 470 y 20 con 80 la ficha 470 estos son los precios que hemos dado que hemos brindado que son los que se van a tratar hoy que va a salir por lo menos así se expresa en lo que es la discusión o en lo que le adelantaron los taxistas y también la propia discusión política no hay un incremento en nuestra ciudad con respecto a la tarifa de taxes y en este servicio Mario que sería automáticamente cuando ya estaría y bueno eso después queda la aprobación del intendente que supuestamente con el feriado será para la semana que viene yo quería hacer una breve acotación nosotros estamos tratando de mejorar en lo posible el servicio ya te digo inclusive el personal y eso nosotros lo tenemos que tener en blanco pero hay un hecho que se ha producido en estos días que es llamativo en Buenos Aires estamos escuchando que están peleando porque los colectivos no ponen botón de pánico nosotros hace 10 años que tenemos botón de pánico y lo hemos pagado los titulares cuando allá se lo han pagado con subsidio y no lo han puesto así que nosotros tenemos un costo muy alto con las medidas de seguridad ahí está otro de los puntos que expresaba Mario claramente con respecto a las medidas de seguridad propia que tiene tener un taxista en la ciudad de Rosario reiteramos la discusión de hoy aumento que se viene en el servicio de taxis bien todo aumenta una inflación bastante alta y es lógico que los taxistas también quieran su aumento del 33% muchísimas gracias Pedro muchísimas gracias también a CESCA por la nota vamos a cambiar el tema ahora abrimos de algún modo el capítulo inseguridad porque tenemos que contarte lo que sucedió que se va a cambiar a CESCA